Roberto Vargas, candidato independiente por el Distrito 17. Haz un balance de tu proceso de elección a diputado local. Bueno, el balance que hemos tenido ha sido muy favorable. La gente se está sumando, la gente está muy contenta con los independientes porque somos gente del pueblo. Somos los candidatos que fuimos elegidos por ellos mismos y al momento de darnos las firmas. Y este primero de julio vamos a darle las gracias a todos porque vamos a ser los candidatos oficiales. La gente lo que más nos demanda, nos ha demandado en el transcurso de este andar en campaña, nos ha demandado mucho principalmente seguridad pública, el abandono hacia la imagen urbana y sobre todo la salud. Hay un deterioro de salud hacia muchas personas, pero estamos hablando del problema número uno que tenemos que son las adicciones. Y sobre eso vamos a trabajar fuertemente. Y una de las cosas en las cuales vamos a trabajar también con mayor ímpetu va a ser el apoyo a todos los deportistas, gente que quiere promover el arte y están encerrados en ello. Creo firmemente que tenemos que buscar otros espacios para que los jóvenes puedan destacar todas sus necesidades y no enfocarlas en un mal camino. Es un momento en donde tenemos todos que despertar. Tenemos que unirnos, no por siglas ni por colores, sino unirnos como cajemenses. De esa manera vamos a poder todos juntos hacer una mejor ciudad para ellos, una mejor comunidad. ¿Por qué el ciudadano debe de votar por Roberto Vargas en este proceso electoral? ¿Qué ofrece? Deben de votar independientes. Roberto Vargas es una persona que empezó a trabajar desde muy temprana edad, desde los 12, 13 años. Y con esas ganas venimos, nosotros venimos a trabajar. Empezamos el primer día de la campaña trabajando, limpiamos. Nosotros limpiamos su bebida con trascabos, con camiones, mucha basura y casa abandonada. Le dimos una mejor imagen a la gente, en lo que otras personas con una escoba barrían o simulaban pintar. Nosotros no, nosotros hacemos que las cosas sucedan. Y lo que más nos gusta y nos apasiona es trabajar. Y mucho mejor si es por cajemes, por nuestra gente. Aparte te recuerdo, soy una persona que siempre he hecho altruismo, pero atrás de cámara. Nunca lo he hecho dándolo a conocer al público. ¿Por qué? Porque eso se trata de ayudar al prójimo. Yo creo que desde el Congreso voy a tener la oportunidad de poder apoyarlos, obviamente, a todos los del Distrito 17. Muchas gracias. Gracias a ustedes.